El viernes que viene la ciudad se viste de blanco y es que llega a una de las veladas más inquietas de todo el año. Será el día 7 de octubre cuando la Asociación Sevilla se mueve e invada nueve espacios municipales para ofrecer cultura gratuita a todos los ciudadanos, además de otros enclaves como el Museo Arqueológico o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Contamos con importantes entidades culturales de la ciudad, del plano cultural, como Focua Bengoa, Fundación Madariaga, Fundación Cajasol, o grandes joyas de nuestro patrimonio como el Palacio de la Condesa de Lebrija, el Hospital de la Caridad, la Casa Consistorial, la Casa Pilatos, incluso el Palacio Ponce de León, la actual sede de Masesa. Serán también el Ayuntamiento, el Alcázar, el Museo de Bellas Artes, el Casino de la Exposición, la sede de Masesa o el Palacio de los Marqueses de la Algaba, algunos de los espacios en los que se reunirá el potencial cultural de una ciudad. Desde que se celebrara la primera edición en 2012 ha aumentado exponencialmente el número de visitas, ya que se espera el próximo viernes superar las más de 65.000 personas del año pasado.